Vamos allá Ay, nunca acabas de aprender Oh, larga que sea la vigía Es que nunca acabas de ir Aprender, bebé Yo creyendo que sabía Puse en ti todo mi querer Que equivocación la mía Olé! A una hija por dinero La vendía Una mala Mare Que aún Traía por dinero Pero no tuvo presente Que vino el cátigo luego Y lo pagó Con la muerte Ella Puse en ti todo el que Haja Si Yo Me Que dónde está la madre mía Un niño le dijo a su pareja Que dónde está la madre mía Si mi mamita está en el cielo ¿Por qué no me llevas con ella un tibia? Ay, yo esta mujer y no la quiero Hola Para la pobre de mi madre no hicieron Por todo los difuntos doblaron las campanas Y para la pobre de mi madre no hicieron No fui porque no confesó Es que mi madre no tenía dinero Y sin doblar las campanas La bolsita de mi madre se enteró Ah, ah, ah Por mi vera, tu haces a mi corazón llorar, Ay, hasta al verte me da pena. 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 Ay, hasta al verte me da pena.